Estoy tomando español este semestre. Tengo un amigo que está tomando una clase de astrología. Mi amigo tomó español el semestre pasado. Mi amigo y yo nos encontramos en un café los jueves a las cuarto de la tarde. Solo estoy tomando una clase este semestre debido a la trabajo y estoy muy ocupado porque una clase es eficiente para este semestre. Gracias.